Efectivos de la Guardia Civil de Alicante han rescatado a los miembros de una familia que se encontraban agarrados sobre el casco volcado y medio hundido de una embarcación recreativa. Tras el rescate, todos ellos fueron llevados al puerto de Santa Pola, donde un miembro de la familia recibió una asistencia sanitaria por un golpe en la cabeza. Una vez en el puerto, los agentes pudieron comprobar que el posible motivo por el que volcó la embarcación pudo deberse a que el patrón de la embarcación no había desplegado la orza. La Guardia Civil ante este tipo de accidentes aconseja que tenga al día su titulación náutica en la documentación reglamentaria que compruebe el buen estado y funcionamiento de la embarcación, comunicaciones y demás equipamiento. Se deben cumplir los requisitos legales para su utilización, matriculación, suscripción de seguro obligatorio y licencia de navegación. No embarque más tripulantes que los permitidos. El teléfono gratuito de emergencias permite avisar de una situación de peligro en la mar, avistada desde tierra. Asegure su embarcación y sus tripulantes. Ante cualquier eventualidad o si precisa de un remolque, disponer de un seguro es importante.